Ya, ya, Johnny Press, Hitokiri, Batu, 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 Mr. G, Black Dragon Productions, Tama Music, entre en escena el hombre ahora escucha el nombre, Johnny Press el dragón pa' que no te asombre, muchos corren y se esconden y no se que haces tu, otros gritan y alegría cuando ven mi luz, el destajador se acerca con estilo único, para que te escapes del espacio cúbico, estoy de vuelta como una secuela, soy de la vieja escuela y como Carmela que siempre se cuela, ahora es mi turno voy al bate a dar el jaque mate, si quieres pelea, pues vete pa' un torneo de karate, estoy aquí para llenar tu mente de cosas coherentes que se queden permanentes, voy a revolucionar como Tiger Woods, a flechar a la escuria como Robin Hood, están planeando ya poner mi estrella en Hollywood, y si no yo hago la mía y la pego con Crazy Glue, lo vivo es clásico como la orquesta filarmónica y tengo más seguidores que la iglesia católica, a Dios agradecido por darme el talento y sabiduría para los malos momentos, yo soy humilde pero listo Gucci, así que mami cuchi cuchi, prepárame el sushi es el retorno del hombre de la sabiduría, y con Ivan Joy fuck con la anarquía el dragón viene a asesinar, Ivan Joy los va a aplastar, venimos a descuartizar a los que hablan mierda pero nunca han hecho nada, el dragón viene a asesinar, Pedro Press los va a aplastar, venimos a descuartizar a los que hablan mierda pero nunca han hecho nada, vengo como un lampo y su luz radiante, como David Copperfield, muy impresionante, un mudo le dijo a un sordo que escuchó mi lírica, el ciego que vio el suceso salió en busca de mi música, es irónico pero es verídico, el sabio está de vuelta a seguir con sus capítulos, muchos ansiaban verme en esto nuevamente, me dieron sus votos ya que estoy de accidente, impredecible como un terremoto, haré que salte como si estuvieses pegado en la lota, doy paso firme en esto no se tu, se bien por donde camino, yo no soy Mr. Magoo, no vengo a quitarme ni a plantar bandera, pero si voy a mover lo que echo en la caldera, yo me acuerdo de ti dijo Cristina Aguilera, le gustaba mi botella por su mamadera, esa, pero vamos a lo que ya vinimos a investigar lo que pasa como abelino, a trabajar excelente como al pachino, y eliminar del camino a todos los cretinos, esto es mas pesado que el mundo a tus espaldas, mas deseado que de Jennifer Lopez las nalgas, mas enamorado que proyectos militares, mas esperado que Santa recuerdo en las navidades, el dragón viene a asesinar, Ivan Joy los va a aplastar, venimos a descuartizar a los que hablan mierda pero nunca han hecho nada, el dragón viene a asesinar, Pedro Press los va a aplastar, venimos a descuartizar a los que hablan mierda pero nunca han hecho nada, ya, 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 Mr. G, Johnny Presta el dragón, Johnny, 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 Black Production, Shampai, Diamond Music, Ivan Joy, el Fade, Pedro Press, y la mata, ya, Hito Kiri, matando, asesinando, matando, Hito Kiri, Batu Sai, Batu Batu, uh. Hito Kiri